En el fraccionamiento El Rosario, la Agencia Estatal de Investigaciones capturó a una pareja de asaltantes que irrumpió en una tienda de autoservicio para robar dinero y mercancía. Los detenidos son Rehemberto Carmelo Jiménez, alias El Pelón, y Rubicel Reina Castro. Estos hombres ya preparaban su huida tras someter a cajeras y al dueño del negocio, ubicado en la calle de Salina Cruz. Ambos se cubrían del rostro y utilizaban gorras para ocultar sus identidades. Al primero le encontraron un arma de fuego, así como parte de la mercancía robada, mientras que a su cómplice le hallaron una bolsa de plástico con billetes de distintas denominaciones. La Agencia Estatal de Investigaciones perfila a ambas personas como responsables de otros delitos similares ocurridos en la periferia y la capital del estado. Con información de MBM Televisión.